¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Para variar, dos de mis hijos se enfermaron con vómito y diarrea y estamos sin agua. Y el doctor le dice a uno, llevé a mis hijos al doctor y ellos le dicen a uno, importante lavado de manos, limpieza, pero con qué agua. Tenemos el problema del botadero, esa de donde si sin agua los olores se meten a la casa, entonces, ¿quién, de dónde nos van a resolver esto? Si solo cuento. Nada, pero ni un hilito llega. Entonces nosotros lo que empezamos es a pedirle a los vecinos que por favor a los de abajo no usen, pero ellos están igual, con un hilito y tratando de abastecerse ellos la necesidad que tienen. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! En el llano de Desamparados, los vecinos tienen 10 días sin que les llegue una gota de agua. El mismo chofer del camión dijo que el jefe le dice a él, dígale a esa gente que usted va a volver, pero cuando llega el plantel le dice, guarde el camión. Y entonces, aquí es donde uno se pregunta, ¿hasta cuándo va a ser sostenible esto? Ellos dicen, vamos a volver y es a volver la espalda, ¿por qué no vuelven? Estamos cansados, hemos tocado todas las puertas y ellos no hacen nada, no nos dan una respuesta, no nos dan una salida. Lo que también afecta a esta comunidad es que sus casas están ubicados en lugares muy altos. Yo soy uno de esos que vive en la última casa y prácticamente cero gota de agua. Yo tengo un problema porque tengo una muchacha con parálisis cerebral. Imagínense que al menos nosotros, un ejemplo, que aquí ahorita empiece a llegar un hilito, arriba no llega nada, tanto en este sector como en el otro, entonces eso es crítico. Ante tanto desabastecimiento de agua en el país, la Contraloría General de la República realizó un informe de auditoría acerca de la gestión de acueductos y alcantarillados, donde señaló que 2.8 millones de personas en todo el país tienen algún tipo de desabastecimiento de agua. Lo que quiere decir que de 478 distritos del país, únicamente 8 tienen inversiones programadas de saneamiento. Se determinó que la IA no realiza una gestión eficaz ni eficiente del portafolio de inversiones para los servicios de agua potable y saneamiento de aguas residuales. Y un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún continúan en ejecución, lo que demora los beneficios para casi 3 millones de personas. También señaló que del recurso de plan de inversiones programadas del periodo 2023 versus recursos ejecutados, se puede observar que solamente se ejecutaron 54.239 millones de 99.322 millones, previsto para el año 2023, siendo que a la fecha el avance esperado era del 100%. El diseño del portafolio carece de criterios de admisibilidad y priorización. No existe una gestión de riesgos, tampoco se definen responsables de programas y proyectos y se identificaron vacíos y discrepancias importantes en la información de tiempo, costo y alcance de los proyectos. Por otra parte, la auditoría determinó ineficacia en la interacción del IA con el ente rector. Por ejemplo, 42 de 44 proyectos analizados no se le suministró el respectivo aval para la verificación de presupuestos y aspectos técnicos que considere pertinentes para cada una de las etapas de la pre-inversión. También se proyecta insostenibilidad financiera del portafolio, por falta de la IA que han provocado que por más de seis años no se reconozcan los costos de inversión en las tarifas de los servicios. La Contraloría le solicita al jerarca del IA diseñar, divulgar e implementar un modelo de gobernanza integral del portafolio que contenga al menos un plan de gestión de riesgos, un plan de recuperación y remitirlo a la Contraloría General a más tardar el 30 de abril del 2025. Música